Se estima que alrededor de 2.300 familias viven en condición de riesgo durante la temporada de lluvias. Habitan en comunidades que son atravesadas por ríos, arroyos o canales. También se tienen viviendas construidas en asfalda de cerros o zonas bajas y en consecuencias susceptibles de inundación, informó el director general de la Unidad Estatal de Protección Civil, Arturo Galindo. Las dependencias tanto del municipio, del gobierno del estado y de la federación, estamos preparados, ya sabemos que nos toca a cada quien ahorita en la parte preventiva. Estamos sobre todo viendo lo que tiene que ver con el reforzamiento, con la sobrelevación de algunos bordos, de pues algunos tramos de ríos, como es el tunal, como es la parte de la sauceda, de algunos arroyos también, de la parte de la limpieza de canales, de arroyos. Y que bueno, estamos determinando lo que son los puntos de riesgo también para poder tener perfectamente identificadas a todos los habitantes de estas zonas y en su momento, bueno, pues poderlos atender con toda oportunidad. El estado se está preparando con algunos insumos también como cobijas, colchonetas, apoyos alimentarios, reitero, para poder atender de manera oportuna a la población. Entonces esperemos que con esto que se está realizando y por supuesto también con la participación de la sociedad podamos avanzar de manera importante. ¡Suscríbete al canal!